Nada de lo que te di me lo puedes devolver En una noche, como una virgen sin virtud Como un amanecer sin luz, está mi corazón Soy un Romeo sin amor, soy un santo sin su Dios Solo una lágrima, dame un trozo de tu piel Dame un beso con la piel de tus mentiras Lánimas de luna te lloverán y en la noche despertarás Vacía y sola En el pecho sentirás el amor que te entregué Y una caricia Entre sombras buscarás la pasión que se escapó Y una promesa Voy a amarte sin parar, voy a quererte hasta el final Todas mi vida ¡Bien, bien! Con lágrimas de luna te lloverá y en la noche despertarás Vacía y sola No hay más dolor que mi dolor, no hay más mentiras que creer No hay más pasión que mi pasión y más dolor que el de tu piel No quedan noches para escapar, no vienen días para perder Soy el que llora sin cesar por el amor de esa mujer Con lágrimas de luna te lloverá y en la noche despertarás Vacía y sola